Bien, hoy viernes 26, nos encontramos todos reunidos en familia para celebrar el cumpleaños de nuestro amigo Sebastián, pues organizado por su padre y su madre, nuestro hermano Ernesto Cayetano. Con mucho cariño vamos a hacer un tema para ellos y somos la agrupación musical Nueva Luz. Y dice así el tema. Jehová, para que tengas una nueva vida, que te ofrecen sus bellezas, para que vivas para siempre. Todos acompañamos con esas palmas en esa tarde de alegría para celebrar el cumpleaños de nuestro amigo Sebastián. Jehová, para que tengas nueva vida, que te ofrecen sus bellezas, para que vivas para siempre. Jehová, para que vivas para siempre. Jehová, el Redentor, el perdón, todas tus ofensas. Jehová, el Redentor, el perdón, todas tus ofensas. Jehová, el Redentor, el perdón, todas tus ofensas. Jehová, el Redentor, el Redentor, el perdón, todas tus ofensas. Cuando escucha eres un amado No lo rechaces en la voz Que te llame en el desierto Si te arrepientes de corazón Desecharás todas mis maldades No lo rechaces La voz que te arde en el desierto No lo rechaces La voz que te arde en el desierto Si te arrepientes de corazón Desecharás todas mis maldades Si te arrepientes de corazón Desecharás todas mis maldades Así de esta manera Damos gracias a Dios Por este hermoso recuerdo Por siempre y para siempre nueva luz Acércate Y tenemos también un pedido especial